Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras den perfume en las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya ser que gocen alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Me preguntan si prefiero morir Con el sueño de tu amor O vivir para buscar El calor que en ti no pude hallar Vale más morir soñando Que querer vivir Que querer vivir en la realidad Cuando se ha querido tanto No se puede jamás olvidar No se puede olvidar No permitiré que llegue otro amor A turbar mi soledad Mientras tenga la ocasión De morir soñando De morir soñando que vendrás ¡Ay, prenda querida! ¡Ay, prenda querida! ¡Qué dolor es vivir sin verte! Eres mi pena Eres mi pena y mi dicha Eres mi vida y mi muerte Eres mi vida y mi muerte Si por fin supiera Que me das solo una esperanza No tendría que pensar En morir para ser feliz ¡Ay, prenda querida! ¡Ay, prenda querida! ¡Qué dolor de vivir sin verte! Eres mi pena y mi dicha Eres mi vida y mi muerte Si por fin supiera Que me das solo una esperanza Si por fin supiera Tendría que pensar en morir para ser feliz. No permitiré que llegue otro amor a turbar mi soledad. Mientras tenga la ocasión de morir, soñando que vendrás. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Pero sé que después habré de gozar, la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza, en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere, y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir, empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. ¡Gracias! 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 Gracias.